Bueno, y este jueves se estrenó en todo el país la cinta chilena La Memoria del Agua, la coproducción chilena-española protagonizada por Benjamín Vicuña y Elena Anaya. Se centra ahí en la historia de una pareja que debe enfrentar la muerte de su hijo. Y queremos conversar y conocer más detalles sobre esta película, y para eso nos acompaña Cancene en Chile, su director, Matías Vise, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Esto cuándo? ¿El jueves, no es cierto? El jueves, sí. ¿Cómo les ha ido a estar ahí? Súper bien, sí, súper bien. La película está yendo mucha gente, creo que el boca a boca es finalmente clave en este tipo de película y está funcionando muy bien. Usted yo creo que toca la fibra de un tema que muchos viven en silencio en Chile, la pérdida de un hijo, sea la edad que sea, es un dolor que vive en muchas familias, y ¿cómo lograron un poco abordar esa experiencia? Algo contaban ustedes, teníamos una nota por ahí que ustedes contaban, que fue como ustedes se imaginaban esto, pero de ahí llevaba el papel y es un trabajo largo. Sí, un trabajo, fueron tres años que tuvimos con Julio Rojas, con mi guionista, más que nosotros no quisimos investigar, quisimos ponernos en el lugar, era muy fácil la tentación de caer en el cliché de la escena como sensiblera, y la idea era cómo hacíamos esta película que sea profunda, que sea emotiva. Yo cuando voy al cine espero emocionarme, espero que me pasen cosas, pero con cierta sutileza y con cierta elegancia y profundidad también. ¿Qué temas, más allá de la pérdida del hijo, van envolviendo un poco esto? Porque me imagino que son varias las cosas que se van tocando, avanzando. De hecho la película no aborda tanto la pérdida del hijo, la película aborda qué es lo que le sucede a una pareja post la pérdida del hijo, o sea, cómo ellos se enfrentan a esta lucha. La película es más que nada una lucha de amor, es cómo ellos intentan salir a flote después de esta dolorosa pérdida. Y hay bastantes temas que están relacionados, está el tema de ser padre, pero también está el tema de ser hijo. El personaje de Benjamín Vicuña, Javier en un momento también acude a su padre como siendo hijo también, buscando un poco ese cobijo. ¿Y eso cómo tú ustedes lo van trabajando en términos de imagen? Porque me imagino que la dentación, como tú señalabas, se vive en cada una de las escenas, porque en cada escena debe haber mucha sensibilidad de por medio. Entonces, ¿cómo fueron trabajando ese límite junto al equipo ahí? Fue muy bonito, mucho desde la contención. Era una película que era muy fácil caer en la tentación, por ejemplo, y lo hablamos con Benjamín, de llorar en cada escena, o de pasarnos de emoción. Y eso fue un trabajo muy bonito que hicimos, con mucho ensayo, con mucha preparación, y tenía que ver mucho con la contención. Creemos que era fácil caer en la emoción fácil, en dar pena, por ejemplo, así decirlo. Y la película no, la película busca una reflexión más profunda, tiene que ver también con la luminosidad de esta lucha. El personaje también es un personaje que tiende a la luz, que dice, ok, perdimos a nuestro hijo, es horrible, pero no nos perdamos nosotros. Él tiene incluso ese texto de intentar salir a flote. Ahora, ¿esto se centra principalmente en estos dos personajes o también hay un cuento de cómo funciona el entorno? Porque ponerse en el lugar de ellos es distinto también a ponerse en el lugar de un entorno que ve cómo esa pareja vive este sufrimiento. Sí, hay de todo. Está muy centrado en ellos, claramente, porque la película es una historia de amor, pero también aborda qué le sucede al círculo, o sea, al padre del personaje de Benjamín, qué le sucede a los amigos. A veces los amigos incluso tienen más dolor que uno, pero ellos tienen que contenerte también, ellos no pueden como pasarse de la emoción. La película sentimos que tiene diferentes puntos de conexión con el espectador. Sentimos que no es necesario haber tenido una pérdida de un hijo ni tampoco una pérdida cercana para sentirse reflejados en la película. Creo que todos alguna vez hemos luchado por amor y en ese sentido es fácil la conexión. Ahora, ¿y esta película qué reflejo, qué procesa en ti parte de tu carrera? Porque tú has tenido distintos tipos de películas, aquí hay una historia súper humana, muy específica, muy tratada, que me imagino que debe tener, no sé si es un quiebre, pero otro punto de vista de tu carrera. Sí, yo creo que es un paso más allá, y así nos lo planteamos desde un inicio con Julio Rojas, desde el guión, desde la producción también, con Adrián Solar, con mi productor. Quisimos hacer una película que era un desafío, porque era meterse en un tema más profundo, más difícil. Nos pasaron cosas muy lindas con La Cama, con La Vida de los Peces, con todas las anteriores, pero esta era ir un paso más allá. O sea, una película que tenga un desafío, un tema también, cómo abordamos ese tema, y estamos orgullosos. Estamos orgullosos porque más allá de las críticas, más allá de los premios, lo que estamos percibiendo que llega a la gente es bellísimo. O sea, una conexión no solo intelectual, sino también a nivel emocional, y para mí como director eso es lo mejor que me puede pasar. ¿Cómo fue trabajar con Benjamín Vicuña? Porque él perdió, claro, un hijo, una hija de 6 años. Aquí la pareja pierde un hijo de 4 años. Benjamín Vicuña vivió de esto hace 3 años atrás. Es una herida que la tiene ahí, viva, que está tratando yo creo que de sobrevivir día a día. Y tocar este tema, trabajarlo, debe haber generado, me imagino yo, en el equipo, en algunas de las escenas, situaciones bien especiales, que también hacen distinta la película, ¿no? Totalmente. O sea, creo que se haya sumado Benjamín a la película. Yo lo he dicho en otras entrevistas, es que fue él el que se acercó a mí, en el fondo, para ofrecerse, para colaborar, ya sea actuando, ya sea conversando. Y el que esté Benjamín le da una solemnidad. Ya desde el rodaje hacía que el ambiente tuviera una carga emotiva preciosa. O sea, todo lo que pasaba, no solo delante de cámara, sino que detrás, creo que era muy bello. O sea, ya un eléctrico que cruzaba por detrás del set se quedaba mirando el video así y sentíamos que la película ya, desde el rodaje, generaba esa conexión emocional. Y el trabajo con Benjamín fue, si bien fue difícil porque era un desafío actoral, mis películas en general son muy demandantes para los actores. Son películas que hay mucho ensayo, que hay mucha preparación, que hay mucha exigencia también. Yo estoy muy orgulloso porque siento que es un trabajo difícil también actualmente. y creo que llegamos a resultados nuevos también para ellos. Pero fue muy bonito, fue muy bonito, fue muy cuidado, lo conversamos mucho de aquí no nos vamos a hacer daño, o sea, aquí estamos en pos de la película con mucho cuidado, pero finalmente lo importante es que contemos esa historia de la manera más humana posible. Ahora, ¿cómo trabajaron ahí sin entrar más en la entrada? Y voy a tener un tema de vida personal también de Jaime Cuñas, pero la emocionalidad de él, porque una cosa es la emocionalidad del personaje y la otra es la emocionalidad de él como actor que vivió una situación particular y que de repente en alguna escena puede mezclarse o no la emoción del actor con la persona que eventualmente vivió eso. ¿Fue un trabajo complejo o se dio de una manera bastante más simple? Fue mucho más simple de lo que uno se podría imaginar. Sí, no hay un morbo tampoco, yo tampoco soy un director de que le hable al actor y le diga recuerda esto. No, porque finalmente hay tanto que hacer en una película, el actor finalmente con el director tienen conversaciones mucho más simples de qué se trata la escena, cuál es la emoción a la que queremos llegar y claro, muchas veces aparecían emociones de verdad que es cuando creo yo que uno llega a actuaciones que superan la expectativa y ahí simplemente era una mirada, era entendernos, había mucha comunicación con Benjamín, mucho cuidado y eso siento que se reflejó en el resultado. Benjamín se involucró de verdad y eso creo que era lo que teníamos que hacer, o sea, lo conversamos con él, para mí no era una película más mía, para mí es mi mejor película y yo sentía que tampoco tenía que ser una película más para él. Y siendo que es tu mejor película, si tú lo sientes, siendo que tienes un actor como Benjamín Micuña, uno de los mejores de nuestro país, siendo que tienes un equipo que se involucró de tal manera, quizás como pocas veces por la misma situación que le tocó ir a Benjamín Micuña, ¿qué expectativas tienen ustedes con la película? Desde el punto de vista, entre comillas, comercial, de meterle lo distinto y del punto de vista de plantear los temas socialmente. Sí, creo que pueden pasar muchísimas cosas con la película y eso es lo bonito también, que nuestro trabajo está terminado, ahora ya la película no nos pertenece, creo que un poco el público es el que tiene que decidir. Claro, nosotros, por ejemplo, con La vida de los peces tuvimos un Goya, entonces no diría, claro, no sé, esperamos por lo menos otro Goya, pero ahí ya yo que he paseado mucho por festivales y eso ya no depende de uno, ahí hay otras cosas que... Otros criterios, pero en el fondo el orgullo es que dimos lo mejor de nosotros, es que hicimos el mejor trabajo y eso creo que seguramente tendrá su resultado, es lo que nos ha tocado vivir, aquí estuvimos en regiones presentando la película, hemos hecho muchas funciones y eso se percibe, se percibe que la película llega a un nivel súper emocional y eso es muy, muy bonito. Lo importante es los sentimientos que ustedes tienen de haber logrado finalmente el objetivo final, muchísimas gracias Matías por estar con nosotros conversando un rato sobre esta película y éxito, que les siga yendo bien. Sí, pues está ahí en los cines así que es fácil encontrarla en todos los cines. Espectacular, y están ahí junto con los mineros. Junto con los mineros, estamos súper bien, la película está con más de 50 copias así que en todo Chile se puede ver. Invitación, pues estamos recién adelgazados, voy a ir a los cines entonces este fin de semana, muchísimas gracias Matías. Dale, gracias.